Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy os traigo un unboxing pequeñito de unas monedas que seguimos teniendo pendientes concretamente van a ser una serie de monedas, cuatro, que son de níquel o cupro níquel por ahí anda el material así que nada, si os parece nos ponemos a ello voy a ponerle mientras os voy contando cuatro cosas me voy a poner los guantes que los tengo sin poner porque como tenía en los cartones las monedas pues no los puse pero bueno, hay que ponerlos, hay que procurar ponerlos así que nada, bueno, pues lo que tenéis ahora mismo en pantalla es una moneda de la India de 1946, vale, gobernaba, si no recuerdo mal, Jorge VI Jorge VI, sí y bueno, ¿por qué compré esta moneda? bueno, pues básicamente la compré porque me encanta el diseño de, eso no es un jaguar si es de la India, si es de la India tiene que ser una pantera o algo por el estilo sí, tiene que ser una pantera me gusta mucho el diseño de la pantera y oye, pues la vi, estaba barata de precio, no la tenía oye, ras, para mí básicamente, básica y sencillamente por aquí tenemos al bueno de Jorge ahí lo veis, es una moneda que además está muy bien conservada con lo cual, oye, mejor que mejor, ¿no? si podemos meter en la colección una moneda que no teníamos y aún por encima la conseguimos una calidad muy buena oye, el negocio redondo dejamos esta monedita de la India y nos movemos para para Sudamérica vamos a empezar con esta monedita de un cuarto de real de Guatemala que me encanta el diseño es un diseño que siempre quise tener el dichoso diseño este de las tres montañitas y bueno, y el sol arriba en el cielo, me encanta esta es una moneda que en un principio se hacía de plata pero bueno, que cuando llegó a esta fecha más o menos, la que tenéis en pantalla el principio del siglo XX pues se dejó de hacer el plata y se empezó a hacer el níquel ¿vale? ¿quieres que os cuente algo? que os diga algo de esta moneda estuve pujando por ella porque esto era una puja estuve pujando por ella la tenía prácticamente ganada a última hora apareció otro pujador que me pujó en muchísimas más monedas en las que estaba pujando de hecho, prácticamente me he quitado todo pero en esta no sé por qué me enfadé y hasta que no, la quise conseguir me enfadé y pujé hasta que la conseguí y de hecho me pasé pujando de hecho pagué bastante de más de lo que debería haber pagado casi pagué bueno, no casi pagué lo que cuesta uno de plata no, realmente no pero bueno que pagué más de lo que debería eso os lo reconozco ¿vale? pero bueno una chorrada que os quería contar y por último si la anterior moneda era de Guatemala pues las dos que me quedan ahora son de de Paraguay estas dos moneditas de Paraguay que no tenía ninguna moneda de Paraguay si no me equivoco así que estas dos monedas se convierten en mis primeras monedas de Paraguay tenéis ahora mismo 20 centavos en pantalla aquí tenéis 20 centavos y la otra que he comprado pues si esta es de 20 la otra es de 10 casualmente ¿vale? hombre, evidentemente no es lo mismo pero bueno ves que hay bastante relación con la moneda con la representación que tenía la moneda de la India ¿no? esa especie de felino que que bueno que está representado en estas monedas y la verdad es que las representaciones de felinos oye suelen ser bonitas no suelen verlas feas no siendo una moneda del Congo creo que de atrás que tenía un felino que uff igual no era a lo mejor de igual estoy confundido creo que sé que había una jirafa por ahí pero igual lo otro no era un león pero bueno que era un poco choco la verdad no era muy bonito pero bueno en este caso sí estamos ante una representación bonita y allí para la colección pero además siendo un país que no tenía de antes y poco más tengo que contaros la verdad espero que os haya gustado el vídeo si queréis os mando un momento para el gallinero para que las veáis antes de acabar pero bueno lo dicho espero que os haya gustado y vamos a caber vamos a caber igual así cabemos bueno en total esta tampoco vais a ver desde tan lejos nada lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y nada si os parece nos vemos en el siguiente chau